Se quiere mucho para que se sepan, pero bueno, atención, se acerca el Día de las Madres y usted sabe que ella se merece, se merece todo, pero no le alcanza su presupuesto, no se preocupe, no tiene que invertir mucho, solo hace falta que le eche un poco de imaginación. Y para ayudarnos, nos acompaña Carmen Ordóñez, que nos trae ideas magníficas de esa persona tan especial. Carmen, buenos días, gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Gusto tenerte en Despierta América, cuéntanos, ¿qué nos trajiste? Bueno, para el Día de las Madres, este fin de semana, he juntado algunas ideas de mi tienda favorita, Marshalls, y a mí me encantan porque ellos tienen prendas y artículos de diseñador, lo último en la moda, que todos queremos, pero por hasta un 20 a 60% menos que lo que uno pagaría en una tienda por departamento, así que no hay que gastar mucho dinero y también la misma calidad que a mamá le va a encantar. Qué bueno, ¿qué opciones nos trajiste entonces? Bueno, para comenzar, vamos a decirle a mamá cuánto la queremos con alguno de estos regalos. Tenemos, por ejemplo, perfumes de marca y de diseñador, y yo siempre digo, para la persona que no sabe qué regalarle a mamá, un perfume nunca queda mal. También tenemos, digamos, los sets de baño y del cuerpo, estos son ideal para la mamá, digamos, que no tiene tiempo para ir al salón de belleza. A la spa y todo eso. Claro, ella misma se puede consentir con uno de estos regalos en su propia casa. Qué bueno, y hablando de casa, yo veo que aquí en el centro tenemos como unos detalles como para la mamá que le gusta decorar. Sí, para la mamá que le encanta ser la anfitriona con todo el estilo, aquí tenemos, por ejemplo, los platos de servir, hay de varios tamaños, y estos quedan ideal, digamos, para las reuniones familiares. También tenemos, le puede regalar un álbum de fotos, y uno le puede agregar una foto tuya con tu mamá, o una foto del nieto, y es un regalo lindo y práctico. Sabes que tienes toda la razón, por ejemplo, en casa de mis padres, a ellos les encantan las fotos familiares, las fotos con los nietos, es una idea extraordinaria para mi madre, Santa Mascarada de Plata, regalarle algo de esto, que tengan una foto familiar. Y lo otro que trajiste tiene que ver como con la madre fashionista, ¿verdad? Claro, para la mamá fashionista, nosotros aquí tenemos accesorios para que mamá se vea fabulosa en su día. Tenemos, por ejemplo, carteras y bolsos de marca de diseñador. También tenemos accesorios para sus aparatos tecnológicos. Por ejemplo, aquí tenemos los protectores para las tabletas. Sí, mira. Sí, para los celulares. Son bonitos, son distintos a los diseños normales que ya existen. Exactamente. Y así que ella va a lucir a la moda mientras que está conectada a su familia. Y por último, para la mamá de pronto que sea un poquito más difícil de comprar, por ejemplo así, es la mía. Aquí uno simplemente le puede regalar una tarjeta de regalo de Marshalls, y ella ahí va a poder encontrar precios increíbles. ¿Cómo funciona esta tarjeta de regalo? No, funciona igual como una tarjeta de regalo, y ella va a poder encontrar precios increíbles de artículos a la moda, de diseñadores, de marca, y de nuevo, es la misma calidad que uno encontraría en una tienda por departamento ahorita mismo. Carmen, ha sido realmente valiosa y extraordinaria la información sobre temas, sobre todo porque sabemos y vemos que hay una gran cantidad de opciones para la mamá bonita, la mamá moderna, la mamá querida del día de hoy. Sí, varias opciones. Gracias, te deseo todo lo mejor. Muchas gracias, Raúl. Y usted ya lo sabe, regálele algo a mamá, hágase presente con cariño y con corazón. Seguimos con mucho más de Despierta América, para eso están Ana y Johnny en el otro extremo de la casa. Muchachones, ¿ya compraron los regalos para sus Madres Santas? No, pero dame todo eso para regalarme.